En la victoria está Josman en Valverde y nos comunicamos con él inmediatamente. Josman, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días a ambos, Carla, a Carlos. Les cuento que estamos en una agencia de viaje interprovincial aquí en la Victoria, GM International, y es que el Ministerio de Salud o funcionarios justamente de este portafolio están desarrollando a esta hora de la mañana una campaña informativa, además de prevención, contra el dengue. Bien, como sabemos, en esta parte de la ciudad estas agencias reciben buses que vienen desde el interior del país, específicamente de la selva, esta zona donde la presencia justamente de esta enfermedad ha generado preocupación, pero es la Viceministra Sarera Solís la que nos acompaña a esta hora de la mañana y quien está encabezando esta campaña informativa aquí en estas agencias interprovinciales, Viceministra, muy buenos días, bienvenida a Canal N. ¿En qué consiste esta campaña? ¿Qué es lo que ustedes están dando a conocer a los viajeros, en todo caso, que llegan aquí a Lima desde la selva? Bueno, muy buenos días. Un saludo a sus televidentes. Lo que hemos corroborado con este primer bus que ha llegado, hemos subido para poder preguntarle a la gente qué significa el dengue y muchos no lo conocían. Les hemos comentado que esa es una enfermedad que mata, que no hay que confiarse y no hay que bajar la guardia. Recuerden que este zancudo no solamente espera el tema del calor, ni mucho menos, sino que este es un zancudo que lo vemos en cualquier clima. Hay cambio climático ahora. La gente, muchos peruanos han fallecido por el dengue y nuestra función en este momento es informar. Tenemos la colaboración, felizmente, de los empresarios, de las compañías, que están trayendo personas que vienen de las áreas donde hay mayor frecuencia de esta enfermedad. Entonces, lo que estamos haciendo con las promotoras, que son una gran ayuda para el Ministerio de Salud, es informar cómo tienen que lavar, por ejemplo, los envases de agua, cómo tienen que colocar las flores en el florero, que no tienen que utilizar agua, que hay que desecharlas de momento. No es que el dengue haya desaparecido todavía. Un llamado a la población, por favor, tenemos que estar atentos. Hay que prevenir. Lamentablemente, ya las noticias van pasando y luego la gente se confía y luego vienen otras personas que pueden fallecer y esto no es justo. Tenemos en salud que trabajar todos y prevenir, básicamente. Justamente, viceministra, tenemos aquí las unidades que acaban de llegar, varios pasajeros incluso, si me acompaña, por favor. Lo que quería comentarle o consultarle, en todo caso, si es que basta con un pasajero, digamos, enfermo ya con este mal o, por ejemplo, a veces en las bodegas, se quiere o no, en algunos casos hay personas que pueden traer, por ejemplo, un frasco con agua, un florero. Pueden venir las larvas, pueden venir las larvas. Pero basta que llegue una sola persona con la enfermedad, entonces el zancudo pica a la persona enferma y acá en Lima tenemos el zancudo y la edes aegypti, que ese es el que pica al enfermo, que de repente está ligeramente febril, lo pica y luego pica a una persona sana y ahí empieza el ciclo de contagio para muchísimas personas sanas. Entonces, esto es lo que realmente no queremos y evidentemente, como ve usted acá, las promotoras están informando a la población, a las personas que han llegado. Debo decir que lamentablemente muchas de ellas no sabían lo que es el dengue. Incluso alguien me ha contestado que el dengue es un mosquito. No, el dengue es una enfermedad que mata, que puede cobrar vidas humanas y esto pues no lo debemos de permitir. Gracias a Dios se ha hecho un gran esfuerzo, un trabajo enorme para evitar tener personas con el dengue más grave, que es lo que ha costado vidas en el norte. Un tema interesante que usted acaba de señalar hace unos momentos. No hay que bajar la guardia y que el dengue aún no esté eliminado del todo. ¿En qué situación se encuentra el país? Digamos, ¿en qué zona se debe estar más atentos a prevenir esta enfermedad? Bueno, en la parte de la selva, que es la zona que está declarada en emergencia. Ustedes saben que hemos declarado una emergencia roja, una alerta roja, digamos, una alerta maría y una alerta verde, prácticamente en todo el país. Lo que va a variar probablemente porque ya se ha limitado el número de casos graves en Loreto, en Iquitos, en todas estas áreas en donde hemos tenido fallecidos. ¿Va a variar para que se disminuya esta cifra? Exactamente, pero ya usted sabe que muchas veces nos ha ocurrido que aparentemente la enfermedad está pasando y luego podemos tener un fallecido. Esto es lo que no queremos. ¿Tiene alguna cifra de cuántos contagiados con esta enfermedad hay? Bueno, acá en Lima hemos tenido dengue. Esa es nuestra preocupación porque no podemos cerrar pues ni las fronteras, ni los terrapuertos, ni los aeropuertos. Hemos tenido dengue, gracias a Dios, no ha sido el dengue grave, pero no podemos confiar. Acá hemos tenido más de 200 infectados con el dengue, felizmente el dengue clásico, el dengue que no mata, ¿no? Pero ojalá que no tengamos ningún otro caso que lamentar. Muchas gracias, Viceministra Zarela Solís. Carla, Carlos, entonces, es esta campaña de prevención, además de información que se viene desarrollando, en este caso en el terminal de GEM International, aquí en la séptima cuadra, o en la cuadra 12 de la avenida 28 de Julio. Al igual que en este lugar se va a repetir esta situación en los diferentes terminales, agencias, que provienen ya sea del centro y en este caso de la selva central del país, con la instalación además de estos módulos en los cuales se va a estar brindando esta información a los pasajeros que van llegando a Lima. Adelante con ustedes en Estudios. Dios, Juan, muchísimas gracias por la información. Desde la Victoria, cualquier campaña que vaya en esa línea para enfrentar el dengue va a contar sin duda con nuestro apoyo, vamos a estar ahí, tenemos que sumar en esos esfuerzos. Así es.